Mi nombre es Fatima Mejía, resido en el municipio de Tihuantepec, tengo dos hijos estudiando, uno está en la universidad, que con mucho sacrificio los hemos sacado adelante y les estoy muy agradecido aquí por haberme dado la oportunidad de mejorar mi vivienda, de haber realizado muchos proyectos con ellas porque tengo muchos años de estar trabajando con ellas, tienen un muy buen sistema de crédito, unos intereses muy acordes a las posibilidades de las personas y espero que me den la oportunidad de seguir trabajando con ellas, de que me sigan apoyando y de esa manera pues seguir mejorando mis condiciones y brindarles un futuro mejor a mis hijos.